En medio de una agitada actividad diplomática con la creciente presión de Occidente sobre los acuerdos petroleros de la India con Rusia, el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunirá virtualmente hoy lunes con el primer ministro indio Narendra Modi. Según detalló un comunicado emitido por la Casa Blanca, los dos líderes revisarán la cooperación bilateral en curso e intercambiarán puntos de vista sobre los desarrollos recientes en el sur de Asia, la región del Indo-Pacífico y demás temas globales de interés mutuo. La Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden nominará hoy lunes a un exfiscal federal para dirigir la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, conocido por sus siglas ATF en inglés, y anunciará nuevos pasos para regular las armas de fuego de fabricación privada que carecen de números de serie. La elección de Biden para el director de la ATF es Steven Detebach, quien deberá ser confirmado por el Senado. En un evento junto a la fiscal general adjunta que se llevará a cabo hoy, Biden también anunciará los esfuerzos de su administración para abordar las llamadas armas fantasmas, incluida la prohibición de la fabricación de kits que los consumidores pueden armar ellos mismos para fabricar un arma que carezca de un número de serie. Por último, la explosión de tres alcantarillas causó pánico el domingo en Times Square y provocó que la multitud corriera ante la incertidumbre de no saber qué había causado el fuerte ruido. No se reportaron heridos en el incidente. El departamento de bomberos de Nueva York confirmó que tres alcantarillas estallaron en llamas y que están verificando que no haya niveles elevados de monóxido de carbono en esa zona. Desde Washington, Sofía Pizani, Voz de América.